bueno tenemos aquí este panel de control marca disperman llegó porque tenía inconvenientes en estas dos teclas y por lo cual no estaba funcionando como tal la máquina vamos a realizar una pequeña prueba lo vamos a analizar a 110 lo vamos a encender como podemos observar el enciende y vamos a entrar a la parte del menú para verificar que estas dos teclas están funcionando correctamente simplemente vamos a oprimir h1 y h2 ahí ya entramos como tal al menú y con esto nos vamos a desplazar al parámetro del tiempo para verificar que puede aumentar como podemos observar con esta tecla y puede disminuir digamos que al oprimir el estar pues no nos va a dar estar por lo que en este momento se encuentra sin sin la conexión de sus periféricos damos h1 podemos y cambia el estado entonces digamos como tal esas son las pruebas que podemos realizar como podemos observar todas las teclas están funcionando correctamente y lo que vamos a realizar el ese es el envío para que realicen la instalación en la máquina y corroboren que todo está funcionando correctamente